MÁQUIS Un maquis normalmente es como un emboscado, son tipos que al principio, una parte de ellos al principio de la guerra civil, en el año 37, según van cayendo sus pueblos, eran republicanos y se echan al monte, y la mayoría de ellos se incorporan al monte para luchar contra el régimen franquista, una vez que ha acabado la guerra civil, brigadas que se forman en el norte de Cantabria, la más larga fue la brigada Machado, y sus dos últimos supervivientes fueron Juanín y Beroya. Juanín es un mito para todos los que son escántabros, forma parte de la infancia de cualquier niño, de la Liébana, de la Vega del Paz. Me interesaban mucho los maquis desde hacía tiempo, porque la primera vez que fui a Cantabria, que fue con un periodista, bueno, la segunda, con un periodista amigo mío, éramos los dos becarios y él casi llevaba pantalones cortos y yo calcetines, Miguel Ángel Noceda, descubrí que el tipo, el segundo ese que se describe siempre en las leyes franquistas como un bandolero sanguinario que se llamaba Paco Bedoya, había nacido en un pueblo que se llama Servio, a dos kilómetros de donde yo iba a veranear. Me busqué amigos, amigos y amigas que me dejaron, me dieron su aval, me decían, no, a este puedes llamar a la puerta y preguntar. Y Miguel me descubrió que Paco Bedoya tuvo una novia, que vivía y que estaba en Buenos Aires y que fue con la que tuvo el ego. Y nada, escribía leyes, me contestó, empezamos a escribirnos durante muchos meses, entonces junté todos los chupetines que tenía en el periódico, todos los puntos que tenía de la tarjeta Iberia y me armé de valor, me cogí un avión y me fui a Buenos Aires. Toda la vida nos pasamos la vida a un periodista esperando a encontrar el tema, yo en el avión iba diciendo, estás zumbada acá allí, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le va a interesar una pobre señora mayor que lleva cuarenta y tantos años allí? ¿Y de qué te va a servir? Bueno, desde el momento en que me encontré con Lele, en un bar, en una cafetería, pegando a la Plaza de Mayo, Héctor me estaba esperando sentada aquí, en esta mesa, y tenía en la mano la revista que se llamaba Eco 14, que es la revista del Val de San Vicente de la Marina Occidental, que se la mandan todos los meses. Y para identificarme ya estaba con la revista. Y entonces, y le había dicho al camarero, no hay más que un camarero y ella solo en el bar, y le había dicho al camarero, estoy esperando a una periodista española que viene a que le cuente mi verdadero amor. Allí fue la primera vez que oí hablar de que una mañana del 31 de agosto de 1948, pues 68 vecinos de todos los pueblos del Val de San Vicente fueron despertados puerta por puerta por un camión de la Guardia Civil en un día y al día siguiente por otro, les metieron en las cajas del camión y los bajaron a la cárcel. Iban embarazadas, iban hombres de setenta y tantos años, iban adolescentes, iban gente mayor, y el delito de todos ellos había sido, en algún momento de su vida, en los últimos dos años, abrir la puerta por la noche a alguno de los maquis que había llamado, darles un plato de sopa caliente o dejarles secarse, sentarse al fuego. No eran ni de una, no tenían ideología, no eran ni de un sitio ni de otro, o sea, a tus abuelos o a los míos, llaman a la puerta y ¿qué hacen? Les dices que no, cuando llevan un cinturón de granadas alrededor de la tripa. Y ya muchísimo más interesada en los enlaces de los maquis y en la situación de las familias de los maquis y de los emboscados que en el mito mismo de los Betoello y Juanín de tu infancia, ¿no? Cuentas en Fundino y Serrano, un catedrático que es de los que más ha estudiado el tema, que hubo veintitantos mil enlaces en España de maquis. Y todo por haber abierto la puerta una noche, dos o tres, a unos guerrilleros, ¿no? Las más católicas y fervientes se aprietan para que no te sientes a su lado si eres una hija de una hija ilegítima de los maquis. Por cierto, que hay unas cuantas. Porque los maquis eran más guapos, más atractivos, lo dicen ellas, tenían mejor verborrea y se lavaban mucho en el río.